Cruel en el cartel La propaganda manda cruel en el cartel Y en el fetiche de una ficha de papel Que se vende la ilusión, se grifa el corazón Y apareces tú, vendiendo el último giro De juventud, cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel Te ríes corazón En ganas de balearse en un rincón Ya, tan anoche a la cance Su fiel de mujer Ya, no pelaigo sin ser Y así con él La primavera Pero qué Si están dos cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todo ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangreando para ti Luego la verdad Que es restringirse con arena el paladar Y ahogarse sin poder gritar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Y ahogarse con él Y ahogarse sin poder gritar Pero qué ¡Woo!